Saludamos, porque está del otro lado de la línea, el diputado nacional de UCR en Cambiemos, Alejandro Echegaray, a quien saludamos. ¿Qué tal? Desde FMQOPS te mandamos un abrazo. ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, recién llegado de Malvinas, o hace unas horas, ¿no? De Tierra del Fuego. Sí, de Tierra del Fuego. Bueno, que es la capital de Malvinas. Que es la capital de la zona que también incluye a Malvinas, claro. Exactamente. Fue una actividad que tuvo que ver con la vigilia por Malvinas, el 2 de abril. Estuvimos el día 1 de abril en Rio Grande, y el día 2 en los actos conmemorativos del 2 de abril en Ushuaia. Así que, bueno, de alguna manera un acto de reafirmación de nuestra soberanía. Bueno, desde la perspectiva, obviamente, de la lógica de que el radicalismo debe escribir con orgullo. Los mayores avances en materia diplomática previos a la guerra se dieron en un gobierno radical, como fue el de Artur Milia, donde logramos que la comunidad internacional expresara a través de la 2065 la resolución de Naciones Unidas y reconociera a Malvinas como un litigio entre ambos países y diera las partes sentarse a dialogar sobre la cuestión de soberanía y reconociera este hecho como un hecho de colonialismo, fundamentalmente en base a una cuestión de integridad territorial. Entonces, esto quiere decir que el radicalismo tiene mucho para decir en esta materia y que durante los 12 años anteriores, que si bien desde el punto de vista discursivo se defendió la soberanía, desde el punto de vista real y efectivo solamente se estuvo ladrando a la luna, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque fue una tarea meramente confrontativa, nada más que para dejar la tranquilidad de que cuanto más fuerte era el grito, supuestamente más se defendía la soberanía y en realidad la verdad es que se avanzó poco y nada en casi ningún aspecto. Y ahora, bueno, también es un dato de rescatable que se avanzó en un punto que es central, como es el tema de la identificación de los soldados caídos que no estaban identificados. Y esto realmente ha sido un logro de toda la democracia argentina, haber logrado identificar a 90 de los 121 compatriotas que estaban enterrados en el cementerio de Darwin, fundamentalmente a partir de la colaboración de la Cruz Roja Internacional y del equipo argentino de Antropología Forense. Entonces, bueno, esto es también un motivo para decir que hemos avanzado en un punto de reparación de las familias, fundamentalmente, ¿no? Que fueron las que más perdieron en todo esto, perdieron a sus hijos, a sus hermanos, en fin. Bueno, así que esto se echó a rescatar de estos tiempos que corren, porque hace poquito tiempo. Seguro. Diputado, usted ha mantenido en los últimos días, a raíz de la cuestión Malvinas, contactos con Cancillería, justamente estaba haciendo un análisis histórico de cómo venía esta ciclotimia, ¿no? A raíz de distintos gobiernos con distintos estilos que iban, por ejemplo, desde la seriedad diplomática del gobierno de Arturo Ilia, hasta, por ejemplo, una guerra, o, por ejemplo, esta política de seducción con los ositos, de peluches que le hacían a los habitantes de Malvinas. ¿Por dónde rumbea la política exterior ahora en torno a Malvinas? Yo considero que hay que buscar relaciones maduras, donde no esté en cuestión, donde no se transfijan las cuestiones de fondo, que es el reclamo de la soberanía, pero donde se rompa la idea del estatus quo, porque la idea del estatus quo tiene muchas aristas, ¿no? Hay alguna arista de algunos tácticos, que son la minoría, por suerte, son la minoría y no representan un sector político que podría decir, bueno, algún día vamos a tomar las Malvinas por la vía de las armas, imaginate vos que eso sería... Por estos días recordamos la figura de Raúl Alfonsín, ¿no? Raúl Alfonsín, en el 82, en el conflicto, obviamente que como todo el pueblo argentino, no sentía justa la reivindicación de la causa, pero él fue uno de los poquísimos políticos que se opusieron al conflicto bélico, al camino de las armas, y en aquel momento podría ser, o sea, era remar contra la corriente, porque todo el mundo, o la mayoría, sobre todo sobre la base de la justicia del reclamo, acompañó de alguna manera en esa plaza al dictador Galtieri, y sin embargo hubo políticos que resistieron a eso, uno de ellos, muy pocos, fue Raúl Alfonsín y los jóvenes radicales de la provincia de Buenos Aires, que dijeron que el conflicto bélico, por las consecuencias futuras, a la luz que a la luz se está, tuvo razón, no solo iba a dejar lo que deja el crimen de la guerra, que deja muertos en el pueblo, sino que dejó un retroceso evidente con todos los avances que se habían logrado en la década del 60, y o sea que, imagínense, en el 82 Alfonsín estaba en contra de la guerra, ¿quién podía pensar que un poco más de un año después iba a ser presidente de todos los argentinos? Precisamente porque así piensan los hombres, los estadistas, piensan mirando a la historia, y no con la estatura de los enanos políticos, entonces yo creo que Alfonsín estuvo en contra de la guerra, por suerte yo creo que la inmensa mayoría de los argentinos y de las fuerzas políticas no está recuperando las Malvinas por la vía armada, pero puede haber alguna ultraminoría que lo plantee, pero después, entre la inmensa mayoría de los que no están por la vía de la guerra, como vos decís, hubo algunos que, Menem por ejemplo, o el Menem mismo, que arrancó la campaña diciendo que iban a recuperar las islas a sangre y fuego, no sé cómo era el Menem de las patillas largas, y después terminaron mandándole a Sito Winipú, digamos, o sea, realmente el tema es volver a generar condiciones de que la diplomacia vaya avanzando con la lentitud propia que tiene la diplomacia, porque el retroceso de la guerra sería mentirosa, o sea, el político mentiroso es aquel que le dice que esto se puede recuperar en poco tiempo, o sea, no hay que ser mentiroso en eso, y el otro político mentiroso es el que le puede decir esto lo vamos a recuperar a sangre y fuego, y el otro político mentiroso es el que le puede decir esto lo vamos a recuperar con lositos Winipú, entonces la verdad es que para tratar de ser lo más creíble posible a la sociedad hay que mirarla de frente y decirle que esto es un camino largo, es un camino donde hay que generar condiciones, donde la diplomacia tiene que volver a recuperar campo, donde tenemos que volver a sentir que la comunidad internacional nos sigue apoyando como nos sigue apoyando todos los años en el Comité de Descolonización, pero es lento, o sea, la sociedad no se le puede decir que esto va a llegar en forma rápida, fulminante y demás, no, no va a ser así porque la guerra nos hizo retroceder en cuatro patas, pero de la guerra lo que nosotros tenemos que tener claro es que nuestros veteranos y nuestros caídos son aquellos que debemos entre todos reivindicar y entre todos generar las condiciones para malvinizar en el mejor de los sentidos, ahora evitar la malvinización que proponen algunos sectores que la malvinización debe creer que podemos llegar solamente gritando desde el continente que vamos a conmover algún inglés por eso, francamente no funciona así, creo que la mayoría de la sociedad puede democráticamente acompañar la idea de que volvamos una y mil veces al camino de la diplomacia y de la paz. Alejandro, llegará, le cambia un poquito de tema, incluso creo que por ahí se habrá topado con algún periodista antipático, por ahí que va a decir no vamos a dejar de preguntar esto porque está en la agenda, el diputado volvió a hacer noticias por este tema del canje de los pasajes y todo lo demás, esto trajo una confrontación o así lo quiso configurar algún grupo de medios entre Elisa Carrió y el presidente Mauricio Macri, bueno, en torno de todo esto, la pregunta que toda la gente se hace la que escucha es cómo cómo avanza todo esto, si hay que dar un gran debate acerca de este tema de los adicionales, de los pasajes, ¿cómo lo está viendo? Este tema, a partir de que votamos la ley de acceso a la información pública, fuimos los primeros que quedamos expuestos a a a un hecho saludable que es brindar toda la información pública a quienes lo requieran, y precisamente a las ONG que pidieron la información se les brindó absolutamente y este mecanismo que existe hace mucho tiempo que obviamente tiene que ver con que hay diputados que vienen de lugares que son que no tienen aeropuertos, que no tienen aviones y que canjeaban pasajes para poder pagar combustible o para poder gastar gastos de representación evidentemente un mecanismo legal pero anómalo anómalo en el sentido que no no tiene una gran explicación yo creo que lo que lo importante a partir del acceso a la información es que la gente vio que y ejerce presión sobre el Congreso para que encontremos una solución madura a este tema ningún diputado se va a quedar sin pasajes para poder cumplir con su función parlamentaria ni venir desde los lugares de orígenes ni ir yo bueno yo fui debo decirlo yo fui a Malvina a ejercer esta función de legisladora a participar de los actos con pasajes de la Cámara que tengo como diputado nacional por más que sea desde la ciudad de La Plata y hasta 60 kilómetros o sea de otra manera no podría haber ido digamos no está claro obviamente pero vamos a tener que encontrar y creo que están varios todos los bloques en este momento los presidentes los bloques han puesto a un equipo a trabajar para encontrar una solución que ha dado por un título que ya es fundamental se acaba esta idea del canje de pasaje o sea la asociación tiene que esto como definición la propuesta que va a entrar a funcionar bueno la están elaborando y seguramente se resuelvan en las próximas horas o días y bueno va a garantizar la propuesta deberá garantizar la función de los legisladores de viajar hasta de sus provincias y la función de los legisladores de poder viajar porque como yo tengo una reunión de comisión de educación la semana que viene en Córdoba y de la misma manera se usó pasajes de la cámara de otra manera no lo podría hacer sería limitar la actividad de legislador pero por supuesto y el otro tema es que francamente yo voy a decir una cuestión que debemos realizar digamos la primer trinchera de la política es la cámara de diputados de la nación y está bien que así sea pero francamente hay que revisar todo el sistema político argentino el otro día dieron un ranking la dieta del diputado nacional en el ranking de 32 legislaturas de 32 33 legislaturas que son a nivel nacional de todas las provincias están en el puesto 28 o sea en algún momento el diputado Storani cuando fue ministro interior había hecho para la reforma política había hecho un ranking y creo que aparecía la provincia de Formosa primera en el ranking la provincia más pobre de la argentina estaba primera en el ranking de legisladores de la provincia de Formosa en aquel momento no sé ahora cobraban como un diputado un euro diputado claro francamente yo lo que creo es que el diputado nacional es la primera trinchera a la cual la sociedad ataca y está muy bien nosotros estamos para ser revisados permanentemente nuestras acciones pero acá hay que revisar todo el sistema político porque francamente el diputado nacional y esto lo puedo decir con conocimiento de causa el diputado nacional figura en la dieta el diputado nacional está entre las últimas dietas de las provincias te lo digo esto es un título no 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 está claro está hace mucho tiempo verificado lo que pasa es que claro los medios nacionales a los primeros los medios le ponen la lupa a otra cosa entonces van a decir carguear un pasaje le ponen la lupa le ponen la lupa a los que entregamos la información y está muy bien que así sea fueron víctimas de su invención nosotros entregamos la información porque además votamos una ley de acceso a la información entonces como entregamos la información estamos expuestos ahora los medios tendrían que pedirle información a todos y esto es muy importante que así sea porque es la forma de controlar y bueno así que saldrá algún mecanismo que mejore esto que evite el CAINCE que evite toda esta situación y que sea eficiente así que yo creo que en los próximos días aparecerá una propuesta que resuelva el tema yo estoy confiado que quiera hacer la última para Alejandro Echegaray diputado nacional UCR en Cambiemos es presidente creo que es presidente flamante ¿no? de la comisión de recursos naturales y medio ambiente ¿no? sí Alejandro no, la pregunta tiene que ver con la política partidaria porque mucho se ha hablado en las últimas semanas de como que hay un clima de ebullición o de fuerte debate vos me lo vas a aclarar en torno de alguna diferenciación dentro del radicalismo con respecto a lo que se viene hablando del mecanismo de Cambiemos digamos ¿es algo digamos dramático o es algo para poner en agenda para empezar un debate? esto puede dar mi punto de vista el radicalismo si no discute es porque es un radicalismo muerto digamos entonces el radicalismo el día que no tenga discusiones en este momento es cómo nos relacionamos o cómo nos nos fortalecemos dentro de Cambiemos esa puede ser la discusión el día que en el radicalismo no haya discusión será porque hay que ir a tomarle el pulso y vamos a encontrar que el radicalismo murió y no nos habremos dado cuenta entonces que el radicalismo debata es muy saludable es muy bueno acá hay que pretender que el radicalismo no debata francamente lo que quiere es matar al radicalismo y eso francamente creo que yo creo que la mejor forma de contribuir con Cambiemos es con un radicalismo vivo un radicalismo que tenga pulso que tenga los latidos que corresponden que no tenga ni alta presión ni baja presión ni desaparezca por inacción entonces yo creo que hoy ahí puede haber en algún sector que plantee una tensión fuerte pero en realidad creo que en perspectiva de lo que estamos yo creo que la inmensa mayoría está pidiendo un debate para ver cómo fortalecemos el radicalismo en Cambiemos y ese debate es saludable porque ese debate a la larga fortalece Cambiemos fortalece a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires fortalece al gobierno nacional de Mauricio Macri en la nación y fortalece al radicalismo en los lugares donde conducimos en definitiva me parece que el radicalismo que mejor le haría Cambiemos es el radicalismo que se parece a sí mismo que se parece al radicalismo porque yo no imagino que podamos ser útiles de otra manera porque un radicalismo sin ningún tipo de ruido de nada es un radicalismo que poco y nada va a aportar una construcción política a la larga a la larga pierde todo tipo de tonicidad frente a la política nosotros construimos Gólez Huaychú como un hecho de rebeldía frente a una situación que se podía imponer que era la perpetuación de un sistema populista con altos grados de corrupción producto de que fuimos rebeldes y discutimos y nos enfrentamos y dimos argumentos y nos volvimos y nos pusimos de acuerdo después generamos Cambiemos junto con el PRO la coalición cívica y ganamos si hoy le pidiéramos al radicalismo que deje de latir y bueno yo no creo que creo que a la larga sería bueno primero perjudicado sería Cambiemos a mí me parece que a mí me gusta un radicalismo vivo radicalismo vivo en Cambiemos y que en todo caso mejore ese plante mejor frente a la realidad política y podamos de esa manera aún con discusión contener a la inmensa mayoría de los radicales y bueno después puede quedar algún correligionario que piense en volver a la lista 3 de la cual todos nos sentimos orgullosos en su tiempo en su momento pero bueno como es tiempo de coaliciones como es tiempo de política de agrupamiento de seguir fortaleciendo este espacio Cambiemos bueno no hay vida hoy por hoy para un proyecto político fuera de Cambiemos obviamente el radicalismo tiene los años que tiene va a tener muchos años más tendrá mil construcciones distintas por delante pero hoy por hoy es fortalecer Cambiemos pero es fortalecer Cambiemos con esto con personalidad con discusión no para romper discusión para mejorar y para fortalecer perfecto y a la larga vuelvo a decir a la larga el radicalismo que aportan Cambiemos junto con la coalición y con el PRO es un radicalismo que aunque discuta es un radicalismo vivo y es un radicalismo que puede comer digamos que puede que puede ser mucho más fortalecedor de Cambiemos como concepto así que bueno se trata de eso yo no creo que haya cosas insalvables creo que hay cosas que hacen a la vida misma de un partido si no se puede si no puede ser peligroso es porque si uno busca dormir al partido puede llegar a ser puede llegar a ser peligroso porque a la larga una vez escuché a Mario Negri decir me pareció una frase a la larga un día nos levantaremos nos daremos cuenta que estamos muertos no 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 nos hemos dado cuenta qué barba entonces quería ver yo parafraseando a Mario Negri en ese sentido espero que todos los días nos levantemos a la mañana y sepamos que estamos más vivos que nunca tanto como radicalismo como cambiamos entonces en ese sentido yo me inscribo en eso en una en una discusión que sea constructiva ¿no? perfecto perfecto Alejandro Chegaray diputado nacional de la UCR muchísimas gracias no gracias a vos abrazo desde la ciudad de la plata para el vecino de la plata que en estos momentos está desempeñando sus funciones legislativas en el congreso de la nación que que de la plata que sepamos en el congreso de la plata Gracias.